Esta es la información para empezar el día este jueves 11 de mayo en Meganoticias TV. Hoy en día es más frecuente que las mujeres ejerzan la maternidad en soltería, esa porque tuvieron un embarazo adolescente o porque se encuentran separadas, divorciadas o viudas. Son una pareja que les ayuda a mantener o simplemente porque decidieron tener hijos de manera autónoma. Aunque 7 de cada 10 mujeres que están en el mercado laboral son madres, el 58% de estas trabajan en la informalidad, lo que significa que tienen un menor acceso a seguridad social, reciben menos ingresos y enfrentan incertidumbre jurídica. Pese a que este 10 de mayo trae buenas ganancias para los vendedores de flores que se encuentran establecidos sobre la habilidad de su chat desde hace más de 30 años, existe un problema que denuncian y les afecta sobre vendedores de ocasión que se instalan solo por uno o dos días, pero que además deciden sacar mesas o tontos a las afueras de su domicilio o establecimiento de otro giro diferente y que además incluso obstruyen la vialidad, por lo que algunos comerciantes al no haber espacios disponibles para estacionarse deciden pasarse de largo. En últimos días, líderes transportistas han manifestado de nueva cuenta la necesidad de un reajuste a la tarifa del transporte público, situación que fue negada totalmente por la secretaria de Movilidad, Cistel Buaya, quien mencionó que antes de pensar en el incremento se deberían centrar en cumplir con los requerimientos que se acordaron en el ajuste anterior, en donde se acordó el mejoramiento de las unidades. La violencia familiar es el delito principal que aqueja a las y los tepicenses, así confirma Xochitl Mejía Valderrama, integrante del colectivo de defensoras digitales en el Yariti, promotora de la ley Monzón en el estado, ello de acuerdo a los reportes que llegan diariamente, además de los datos integrados por el secretariado de Seguridad Nacional.